Nosotros hemos presentado una nota a la Ministra de Salud, la doctora Claudia Paladino, la cual ingresó al Ministerio con el número 701. Bueno, hicimos el seguimiento la semana pasada, nos dijeron que había pasado directamente a la asesora legal de la señora Ministra. La asesora legal es la doctora Fuliana, Silvana o Silvina Fuliana es el apellido. Y hoy fui temprano y me dijeron que me iban a atender después de las 12. Cuando llegaron los medios periodísticos, ahí nomás salió la señora de prensa y me recibió la señora. Pero en síntesis me dicen que el Ministerio no tiene absolutamente ningún tipo de injerencia en los sanatorios de la provincia, a pesar de que es el Ministerio de Salud, que no tiene absolutamente ninguna injerencia, que sí lo tiene en la parte del hospital o los organismos públicos referentes a salud. No así en los sanatorios privados. Así que le pedí a la asesora que por favor me contestara la nota por escrito, cosa que nos dijo que para el viernes iba a tener la nota, la respuesta por escrita. Y bueno, ahí veremos con los abogados qué destino seguir. ¿Cuál era el pedido de usted como familia? Que la doctora Claudia Paladino, actual Ministra de Salud de la provincia, se presente también en la causa como querellante y en cierta forma nos preste apoyo, ya que yo suponía que el Ministerio de Salud de la provincia supervisaba o fiscalizaba todo lo que es la parte sanatorial en Catamarca. Y me dice que no, que ellos solamente hacen la parte de habilitación. El resto corre por cuenta de cada empresa. Fue una respuesta muy amplia y cerrada a la vez, así que a mí me deja con varias incontras. El fin de esto era conocer cuál es el protocolo que se utiliza con los fallecidos por COVID, según lo relataban. Claro, porque mi marido primero nos dijeron que se había cremado, después nos dijeron que lo llevó la empresa segura, después nos dijeron que lo llevó la empresa moreira. La cuestión es que siempre el sanatorio dijo una cosa, otra, 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 pero hasta el día de hoy a mí no me entregaron absolutamente nada. Nada, nada, eso lo voy a repetir, porque el cadáver de mi esposo no nos fue entregado a la familia, o el resto, lo que quedara de él, no nos fue entregado. Y hay mucha gente que me dice, pero les entregaron la ceniza. No, ninguna ceniza. En el crematorio, el único crematorio que hay en San Fernando del Valle de Catamarca, mi marido nunca ingresó, él no ingresó en los libros del crematorio, no está. O sea, menos pueden estar las cenizas de él ahí. Por eso seguimos peregrinando, que la justicia determine. Y bueno, la vamos a seguir peleando, la vamos a seguir peleando. A ver, yo quiero que me entreguen como cualquier familia, ya, ya, por ahí me, qué sé yo. Tengo todas las esperanzas puestas en Dios y en la Virgen, que lo voy a encontrar. Yo lo voy a seguir buscando, yo lo voy a seguir buscando. O sea, independientemente de que tenga que mover cielo y tierra, yo voy a seguir buscándolo. Y bueno, no, no. Gracias.